...se queda aquí, autor y compositor Oscar Fabián Doral y finaliza con María de Madrugada Rico de Valls, autora y compositora María Isabel Zaveda. Buenas noches. ¡Viva Marillo! ¡Viva Marillo! Si tú eres amor y canto del verde en las ventanas, el volar por los andres soy en ti. El vivir en las bravas, los tíos de cimentadas, que corren por mis venas, así no soy feliz, soy feliz. ¡Viva Marillo! 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 ¡Gracias!